Hay días en los que no me quiero levantar, en los que solo quiero estar acostada en mi cama sin hacer nada, en los que no quiero pensar en las labores del hogar, pero recuerdo que tengo un hijo y que tengo que levantar y que tengo que hacer día a día mis labores. A pesar de que digan que estás en casa y no haces nada, es el trabajo más difícil que una mujer tiene porque a veces es la primera a levantarse y la última en dormirse. Ese trabajo es difícil, pero somos fuertes y sí podemos. Tenemos un motivo por el cual debemos de seguir y esa es nuestras bendiciones, nuestra familia, porque somos mujeres, somos fuertes y sí podemos, amigas, a levantarnos. Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy es martes, martes 26 de enero. Yo te dije la cosa que íbamos a empezar el lunes, pero la verdad no tuve ganas de nada porque tuve una mala noche el día domingo, bueno, una mala madrugada. El dieguito se me enfermó, tuvo vómitos y en la madrugada me vomitó toda la cama. Lo bueno que estaba con él y alcancé a pararlo. Y pues bueno, lo pasamos a nuestra cama y no pudimos así como que dormir. Y luego más tarde, él se volvió a vomitar y vomitó mi cobija. Entonces, pues ya lo cambié todo y pues tuve que lavar chicas el lunes, ayer fue lunes y pues ya no hice nada en lo que te pretenía porque pues mi esposo pues no fue a trabajar y me estuvo ayudando pues aquí a acomodar la casa. Me ayudó a lavar estas cobijas que sí están pesadas, la verdad. Entonces, lo bueno que estaba él, mi lavadora no es automática, entonces este, lo tengo que sacar y pasarlo al lavadero y enjuagarlo. Ya les mostré la vez pasada un pedazo y sí estuvo, pues lo bueno que estuvo él, ¿no? Porque en aspecto me ayudó, terminé muy cansada, este, y luego lo llevamos al doctor a Diego y nos dijo a la doctora que no tenía nada que darle a nada a comer grasa, que era una infección en el estómago por algo que se no le hizo daño y este, pues como nos fuimos a cenar, pues yo creo que le hizo daño o algo. Ya a veces el estómago está débil y algo, una cosita de nada, se vuelve latente y este, pues ya se enfermó. Lo bueno que venitorios ya están en tratamiento, que aunque lo vio a mejorías, yo tengo que terminar el tratamiento porque por eso a veces se vuelven inmunes. Son las 9 de la mañana ahorita y el niño sigue durmiendo. Ayer, pues, desde las 4 de la mañana se levantó, no descansó. Ayer en la tarde, pues, pudo comer un poco, o sea, lo está dejando y no le está ayudando a comer tanto. Me dijo que no le ha de comer nada de grasas, o sea, para que su estómago gorta, que está débil, se espere. No le puedo dar caldo de pollo, amigas, porque no voy a pelear con él. A Diego no le gusta el caldo de pollo. Entonces, ahí peleo mucho en ese aspecto de que él es muy especial con la comida. O sea, entonces, pues, lo que hice es una pechuga asada con arrocito, un poquito comió nada más. Y hoy estoy pensando, ¿qué le voy a hacer de comer? Entonces, yo creo que me voy a hacer una sopita. Si de por sí batallo todos los días, ¿qué voy a hacer de comer? Hoy batallo más. Entonces, este, pues ya mi esposa se fue a trabajar temprano y ya me levanto. No tengo ganas de levantarme, pero dije, no, Mari, tienes que levantarte, porque, pues, somos mamás, chicas, y las que somos mamás entendemos que hay días buenos y días malos y súper malos. Y, pues, al final de cuentas, estemos cansadas, no cansadas, pues tenemos que levantarnos. Ayer no aguantaba yo los pies. Mi esposa me echó un poco de frescapié, esa cremita que te echan para que se relajen los pies. Me echó frescapié y, este, pues ya, solamente así, chicas, porque así me dolió muchísimo. Como cuando saltas bastante, cuando estás parada mucho tiempo, cuando caminas mucho, así me dolió los pies. Y, pues, vamos a empezar el día, amigas. Espero que estén bien. Y, pues, nos estamos viendo a lo largo de este día. Y, pues, a ver qué hacemos más tarde. Chicas, realmente tenía la idea ahorita de hacer un poco de ejercicio y meterme a bañar. Y dije, voy a presentar mi mejor cara, porque he visto que últimamente en los vlogs, pues, les he presentado unas caras, pero de la guayaba. Y, pues, bueno, jodón, espero. Ay, me cayó, me cayó. Es que lo que pasa es que apenas terminé de lavar, este, otra vez las cobijas, chicas, otra vez. Un hijo como que no quiere sanar. Pero, bueno, apenas estamos en el tratamiento, hay que darle tiempo. Ya le di otra vez su medicina. Se despertó a las diez y media de la mañana, amigas. O sea, me hubiera dado tiempo de estar muy dormida un buen rato, pero ando con pendientes. Y dije, no, voy a ponerme, dije, una, adelantar con algo. Realmente, pues, hice un poquito de ejercicio. Nada más salté la cuerda, la neta. Dije, no, voy a saltar nada más cuerda. Y ya. Y me puse a lavar un poco de las cosas. Y, pues, amigas, me chute a mano las sábanas. Lo bueno que son sábanas delgadas, las que tiene Diego. Ay, lavé el short de mi esposo. Se ve feo, pero así son esos shorts. Esos calcancitos de mi hijo, su toalla, amigas. O sea, este es el Max. ¿Cuánto, Max? Lo tengo afuera, amigas, ahorita, porque no lo voy a tener adentro, porque mi hijo está adiós del esoma y no más que esté el perro adentro ahorita. Y no, ya lo bañí todo, pero, pues, quiero que se recupere rápido, Diego. Ya creo que no es bueno que ande jugando el perro. Y, este, me iba a poner a grabar donde estoy lavando las cobijas, porque, pues, realmente eso es lo que pasa en la vida de una mamá, amiga. Creo que en los vlogs es demostrar lo bueno y lo malo. Eso es lo malo. Ahorita, miren, ya tengo pelón otra vez el colchón. Y bueno que no me vomitó esa, porque esta es la que pesa mucho en la bar y es la que me ayudó mi esposo. Pues, miren, chicas, así estoy ahorita con un tiradero criminal. No les voy a mentir, miren, este es de la extensión del culo. Miren, estoy ahorita así nada más aventé las cosas. Así estoy. Es la realidad, ayer ya no recogimos, pero ya no, ya no me vio tiempo. Así como que de limpiar. Y, pues, vamos a limpiar, amigas, vamos a limpiar porque el día se nos va. Y, pues, vamos a limpiar. Voy a poner poco a poco a limpiar, me siento muy cansada. Este, pues, el niño no quiere comer. Y, pues, ahorita está durmiendo y voy a aprovechar, este, rápido a levantar mi casa. Porque todavía he sido con el tiradero. No me comían la sopa. Y, pues, vamos a ver que, como más tarde. Y, pues, me voy a apurar. Voy a poner un poco de música relajada porque me siento muy estresada. Me he pensado pintar mis uñas, pero de ver cómo está la casa, hasta las ganas me van. Me voy a dar un baño y, pues, me voy a poner a limpiar, amigas. Eso es lo que voy a hacer, nada más. Y mejor nos vemos mañana con más calma o hasta que, pues, el Diego se recupere. Porque, pues, le voy a dedicar la atención a él para que no ande yo acá pensando que tengo que grabar y estar descuidando al niño. Así es que nos vemos después. Hola, amigas. Buenos días. Buenos días. Pues, amanecimos contentos porque el buen Diego, pues, amaneció con un poco de hambre. Ya está comiendo cupcakes. Ayer, yo entiendo, no comió nada, nada. Pero hoy ya amaneció con hambre. No sé qué piensen ustedes, pero asumos comenzó a grabar y buscando. Todos me decían, está empachado, está empachado. Para la ciencia el empacho no existe. Para la medicina el empacho no existe. Solamente existe para las abuelitas y las personas mayores que tienen remedios. Bien, está llena bien. Y, este, el empacho existe. Porque el doctor te dice que es una mala digestión, que es una indigestión y cosas así. Porque me ha tocado piedra de mi hijo que así me lo dice. Pero yo me acuerdo que antes así me pasaba y mi mamá me daba aceite de olivo. O aceite de olivo extra virgen con un puñito de sal, así una pizca de sal. Me lo tomaba a la fuerza y me empezaba a sobar muchísimo el estómago. A mí me dolía, pero era porque comía mal, porque comía mucha chatarra o porque me tragaba los chicles. Por eso a veces dicen que los niños no se traguen los chicles porque se te pegan en el estómago. Entonces, diciendo en memoria, ya tiene unos días que le di chicle a Diego, eso es como chicle motita. Y le dije, no damos más pícalo, pero no lo vayas a tragar, le dije. Y resulta que se lo tragaba. Le decía a Diego, se te va a pegar en la panza y cosas así. Y se tragó tres chicles y después se empezó a sentir malestades, ahorita que estábamos recordando. Entonces, yo creo que es eso, más que estuvo comiendo muchas palomitas, que estuvo comiendo muchas chatarras. Estuvo mal comiendo, la verdad. Por eso no me gusta darle muchas cosas a este niño. Eso no lo sería chatarra. Ah, sí. Por eso no me gusta darle cosas así al niño. Entonces, pues estuvimos y pues ya vimos un video ahí de YouTube donde decía, no habló nunca del aceite de olivo, pero le sobraban. Y entonces, empecé a ver ahí con mi suero, nos pusimos en la mesa a verlo. Y dije, no, ahorita en la noche, porque yo lo veía, no comió nada, amigas, nada, nada, nada. Yo me desesperé. Y lo que hice es que dije, bueno, va, lo vamos a hacer. Le dije, si me lo vomitas, te voy a dar. Le dije, porque si no, me lo iba a vomitar todo. Lo tomó, tomó agua, lo acosté en el piso y empecé con los masajes, chicas. Ni el primer masaje hubieran visto los gases que se vendó mi hijo. Empecé a sentir en la parte de acá de su estómago. Empecé a sentir cómo tronaba el agua. O sea, empezaba a sentir yo duro. Entonces, los intestinos estaban obstruidos. Y dije, no, Diego, tú estás mal. Le dije, tú estás muy inflamado. Le dije, y empezó a echar muchos gases, amigas. Y como arte de magia se puso a jugar y todo se empezó a sentir mejor. Y ahorita ya está desayunando su hot cake. Yo ya estoy más tranquila y por eso estamos contentos. Corre, come tu hot cake. Dieres, ¿cómo comes el hot cake? Mórdele. ¿Está rico? Ya, ya le veo mejor semblante. Y hasta yo ya estoy más tranquila, amiga. Estaba bien preocupado. Mi esposa también estaba trabajando con la preocupación. ¿Cómo está el niño? Pero gracias a Dios ya amaneció súper bien. Como quiera el tratamiento se lo voy a terminar. Por cualquier cosa que hubiera una afeccioncita o algo, se lo voy a terminar. Me dijo a la doctora que no lo suspenda. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero nos dimos una ayudadita y eso le fue súper bien. Entonces, pues, ya estoy tranquila y pues nada como cuando los hijos, ¿verdad? Se ven mejor. Y pues vamos a darle en el día porque amanecí con ganas. Estoy logrando la ropa de mi ropero porque tenía un desastre. Y pues nos vemos más tarde. ¡Gracias! 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 No sé cómo está la calidad de este video, pero ¡ay! Tengo miedo. Miren, miren. Una mega cucaracha. Yo creo que la calidad es muy mala porque mi teléfono se descargó y estoy grabando de Diego. Entonces la vamos a matar. Tengo mi aliado. ¡Ay, Dios mío! ¡Cierra! ¡Vámonos! Pues ya, al fin terminé de limpiar. Al fin, hasta ánimos me dio. Me puse a sacudir un poquito ahí mis cosas. Ya arreglé ahí. Ni quedó muy bien, pero bueno, a nada creo que salgo. Ya arreglé aquí, ya arreglé aquí, ya arreglé acá. Este... Pues ya, amigas. El piso está limpio, impecable. Son las doce y media. O sea... Y todo porque él ya está mejor. Ya matamos la cucaracha. Ay, disculpen la ruedazón, ¿verdad? Pero es que así me pongo. Y lo peor de todo es que... Lo que pasa es que no es que estuviera sucio mi baño, amigas. Claro que no lo acababa de lavar. Ustedes lo vieron. Pero... Como le echo mucho cloro. Yo he notado que las cucarachas repelen al olor al cloro. Entonces, no les gusta y es cuando empiezan a salir. Y... La vez pasada, mi esposo, en la taza, en la parte del piso, tiene como un huequito donde se le cayó la tuerca. O la bisagra, no sé cómo le digan. Y quedó la pura tuerquita y hay un hueco. Por ahí le echo un día a mi esposo mucho cloro. Y es este cloro, amigas. Y este verde. Buenísimo. Fuertísimo. Le echo. Y no vieron cuenta, salieron, amigas. Como seis cucarachas de ahí. Y me infarté. Entonces, ahorita estaba destapado. Y cuando veía esa cucaracha, lo que hice es que ahorita agarré una pistolita de silicón. Y ya lo llené todo. A ver, para que no salgan más de ahí. Porque, pues, yo les digo que no las puedo controlar. Me faltan ahorita lavar mi traspamento, chicas. Estos están limpios. Y nada más hacemos de ahí este relajito que tengo. Y voy a hacer la comida y es todo. Hoy trabajo, no estoy hasta el mediodía. Ay, estoy contenta porque ya está todo casi listo. Y, pues, me voy a apurar. Y mejor nos vemos mañana para hacer otras cosas más. Y nada más nos quedamos en un día. Hola, amigas. Estaba viendo que les puse, que le corté el pelo a Max. Más no les dije el resultado. Bien, acá tengo al Max. Hola, Max. Ya, píntate. Es bien tosco. Miren, aquí está el Max. Ay, es bien juguetón. Ven, Max. Ay, es su Max, es su Max. Yo sé que está tal vez un poco carcomidito, pero, pues, yo ahora me siento... Miren, aquí me faltó. Pero ahí lo voy a hacer con calma con mi esposo. Maxito. Aquí está el buen Max. Hoy le toca baño. O sea, miren, tiene mucho calor. Y es que sí, hoy está haciendo muchísimo calor. Está blanco. Es blanco. Entonces, está bien bonito el Max. Así lo dejamos al buen Max. Hace calor Max. Ya. Ya se me estaba olvidando de lavarles. Este, voy a hacer un agua de naranja, chicas, pero yo siempre lavo mis naranjas porque, pues, me gusta lavarlas. Tengo un exprimidor que, pues, llega un momento que si tú lo, lo apachurras, pues, el jugo de la naranja se va a mezclar con el agua, con, pues, la mugre de la naranja. Yo no sé por cuántas manos pasaron y cosas así. Entonces, por eso yo prefiero lavar mis naranjas con cloro y jabón. Y así es algo más limpio, ¿no? O sea. Por eso siempre digo que nada tiene como en tu casa. Sí, la de la calle está rica, dicen la gente. Es que la mugre es la que le da el sabor, pero, pues, si lo estás haciendo en tu casa, no me gusta lo estás haciendo porque en la calle. A ver. Hice la comida. Para el buen Diego, miren, le hice una pechuguita. Se la hice nada más con un poquito de aceite de oliva y un poquito de, este, un poquito de no suiza nada más para darle sabor. Hice un poco de arroz. Aquí está mi arrocito. Hoy se lleva por frijolitos. Y para mi esposa y para mis chicas, miren, estoy haciendo este pescadito. Lo vamos a subir para que se quite todo. Le hice un poquito de pescadito. Le hice el pollo, pero lo hice con tomate, a la mexicana, con chile. No tengo nada más que echarle. Y lo hice también con el, un poquito de aceite de oliva. Y le arrojé una suiza y le puse pimienta y solamente así. Entonces sale rico. Les digo, este es mi exprimidor y voy a hacer un poco de agua de naranja. Hola. Van a ser las 12 de la noche, amigas. Vine al baño. Mi esposa está en el teléfono, pero desde hace unos días tengo en mente algo que no es saludable. Y le dije a mi esposa, ¿ya te vas a dormir? ¿Por qué? Le dije, ¿quieres, Marucha? Y me dijo, te espero, dice. O sea que no tengo dos, tengo uno solamente. Ay, Dios mío. Se me antojó. Hasta agua se me está haciendo la boca. Ya puse el agua. Y ya van a ser las 12, pero la lombriz es lombriz. Y vamos a comer un Maruchan. Un poquito nada más. En lo que se enfría, nos como a las 12 y media. Mañana mismo la nota temprano porque vamos a salir. Voy a ir donde está mi mamá. Y pues bueno, a desvelarse. Y amigas, hoy tenemos una luna súper enorme. Tal vez no se alcance a distinguir ahí. Porque pues mi teléfono no es tan, pues, tanta resolución. Pero pues como pueden ver, miren. Está enorme la luna. Está muy bonito. Las nubes están pasando. Se está tapando. Por lo que pues han habido fuertes rachas de viento. Y entonces es fresco. Está un poco fresco. Y eso es lo que me gusta. Y entonces pues así, estamos en nuestra noche con esta bella luna. Muy buena. Mira, ya se va la luna. Ya, ya se va la luna. Ya se va. Mira, está un reloj allá. Yo estoy esperando a mi esposo porque fue a la tienda a comprar a nos cosas. Entonces, pues ahí, ahí lo vamos a ver ahorita que pase. A ver si nos ve. Mira, hay otra luna rojo. Sí, no, es una antena. Sí, una antena. Intentamos grabar un reto con mi esposo, pero no se pudo. Ahí viene. Ahí viene mi esposo. Ya no lo vimos bien por estar en el chisme. Bueno, nos vemos mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se den muy bien. Hoy es lunes, lunes primero de febrero. Iniciamos el mes de febrero con mucha actitud. Hoy es lunes, lunes primero de febrero del año 2021. Después de unos días de haberles grabado, pues voy a terminar mi vlog, chicas. Hoy amanecí con muchísimas ganas, chicas. Amanecí con muchísimos ánimos. Hoy, no sé si me van a ver con la ropa seguido. Ya prometí cambiarme un poco de ropa. Porque ya me dijeron que parezco retrato pura con la de Frida. Pero, pues, es una de mis gluces favoritas porque está súper cómoda. Entonces, estoy tratando de ponerme ropa que ya no me había puesto. Y, pues, a veces la tengo encima y nada más son cómodas. Por eso me las ven seguido, chicas. No es porque no tenga ropa. Pero, bueno, eso es algo que no hay tanto que decir. Y, pues, este mes es el más feliz porque es mi mes, mi mes de cumpleaños, chicas. Ya el 5 de febrero estoy cumpliendo 31 años. Ay, ya me está llegando la edad, la verdad. Pero, bueno, ¿qué importa? Y, pues, bueno, un año más que se me va a sumar. Ya en cuatro días es mi cumpleaños. Y, pues, no va a haber nada, chicas, por lo que está pasando. Porque ahorita, pues, está criminal, chicas. O sea, la verdad, está poniéndose un poco difícil las cosas. Aquí los fines de semana ya empezaron a cerrar los mercados, tiendas y todo. Entonces, pues, mi cumpleaños cada viernes. Si acaso, no, no voy a estar con mi esposo o mi hijo. No sé si voy con mis papás. No lo sé todavía, nada más. A lo mejor nada más me compro un pastel. No lo sé. Pero, pues, ahorita no me quita el sueño. Y, pues, hoy amanecí con mucha actitud, amigas. Hoy amanecí con mucha actitud. Voy a pasar así un poco corta de ejercicio. Pero nada más, voy a explotarlas. Yo sé que, este... Quizás hay unos kilitos, ¿verdad? Porque, pues, María, la comedora me ganó. El día de ayer comemos unos tamales. Yo tenía muchísimo ganas de comer tamales. Y, pues, bueno, vamos a iniciar. Voy a... Si no tienes pesas, no te preocupes, amigas. Agarra tus garrafones de agua. Y, pues, bueno. Pues, ya nada más quería saludarlas. Para que no me vean de lleno así una vacuna de ejercicio. Y, pues, vamos a comenzar, amigas, con toda la actitud. Así es que, anímate. Tú puedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, pues ya terminé en pequeña rutina de ejercicio. No estuvo tan pesada. Vamos a subir a la escalera para abrir la planta. Y, este... Ah, sí me costó. Porque dejar mes, mes, mes y medio sin hacer ejercicio, de verdad que sí cuesta. Voy a hacer mes, mes y medio sin hacer ejercicio. Voy a hacer un licuado verde en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, bueno, van a empezar. Y, pues, nos vemos a la próxima con un nuevo video más. Recuerda que soy tu amiga Mari. En el siguiente vlog ves la continuación de todo este día. Y, pues, nos vemos bien. Más la próxima, pásala bien y hasta la próxima. ¡Gracias!